Música Esa magia que nos unió que juramos Eterno amor se termina con el dolor sin saber por qué falló Si aprendiste a estar subido esperaba Sufrir así cuando queda la soledad de saber que no volverás Mira como lloro por tu amor, no puedo más, no aguanto más Mira como lloro por tu amor, no puedo más, no aguanto más Porque te amo, porque te amo de verdad Mira como lloro por tu amor, no puedo más, no aguanto más Mira como lloro por tu amor, no aguanto más Porque te amo, porque te amo de verdad Amor Música Esa magia que nos unió que juramos Eterno amor se termina con el dolor sin saber por qué falló Si aprendiste a estar sin mí, no esperaba Sufrir así cuando queda la soledad de saber que no volverás Mira como lloro por tu amor, no puedo más, no aguanto más Mira como lloro por tu amor, no aguanto más Porque te amo, porque te amo de verdad Mira como lloro por tu amor, no puedo más, no aguanto más Mira como lloro por tu amor, no puedo más, no aguanto más Porque te amo, porque te amo de verdad Mira como lloro por tu amor, no puedo más, no aguanto más Mira como lloro por tu amor, no puedo más, no aguanto más Porque te amo, porque te amo de verdad, mi amor Gracias por ver el video